Tras el regreso a clases, artesanas y artesanos que distribuyen sus productos en Tuxtla Gutiérrez denuncian baja en ventas tras el regreso a clases en este 2022. Con la presente inflación, el precio de las materias primas también ha subido de precio y por ende el de las artesanías. El inicio de clases pues ya baja porque ya la mayoría de gente nos ubica en el precio coláctico. Pero sí, entre un turista, de hecho con los problemas que hay en el Estado, pues pensamos que va a entrar mal, pero tratamos nosotros de mantener los precios porque la situación sí que se está pasando, pero que nosotros somos productores, tratamos de sostener un precio justo, aunque le va bien incrementar la materia prima, pero seguimos sosteniendo ese precio. El continuo aumento de precios de los combustibles en nuestro país, que ha acelerado a la economía, también está afectando a otros sectores de Chiapas, como en el caso de la comercialización y distribución de las artesanías. Ya en esta semana que empezaron las clases, ya pues bajó un poco por las discusiones, por los casos que tuvieron ya las personas con los universos. Algunos sí, porque algunos que hay personas que también trabajan en formayoreo, pues que a la vez se eleva un poquito el precio, pero tratamos de acomodarnos a un precio accesible para el público. En estos meses se ha notado también incremento en insumos y materiales en el caso de los textiles. Las y los artesanos eligen los mejores hilos para que la calidad continúe, aunque esto eleve los precios. Antes te costaban 100 pesitos, pues nosotros nomás les subimos 10 pesos, y ahorita actualmente están 110. No se eleva mucho el precio, nomás más o menos les subimos un poquito igual, dependiendo de qué modelo sean, porque hay variedad de blusas que van cambiando los precios. Otro por lo general que está de moda son unas playeras o una camisa para el esposo, unos quebritos que son los detallitos para los amigos, los que más gustan. Los precios de las demás materias que emplean para realizar sus productos han subido también de precio. Artesanas y vendedores tienen la esperanza de que sus ventas nuevamente se activen con esta temporada de septiembre. Ha subido, o sea, todo lo que usamos, aplicamos resina, la resina ya subió, ya subió un 50%, pintura y todo, lo que usamos utilizando, y los hilos que ya se han incrementado bastante, pero todavía, te vuelvo a decir, nosotros tenemos los precios justo, malas. Al inicio de clases, pues sí baja la venta, baja la venta, ¿no? Porque la gente está enfocada en comprar útiles escolares. Pero de ahí, o sea, de ahí vuelve a agarrar su orden. Eric Chandomí, Alerta Chiapas.